En Quintana Roo, un beso grande a Walter Leiva, colega de otro canal que nos está mirando. Voy a saludarla a ella, que está justamente allí. Entiendo que el lugar físico en el que está se llama Solidaridad. Ahora se lo voy a preguntar a Micael Arano, en vivo, desde Quintana Roo. Hola, Micael. ¿Estoy pronunciando bien tu nombre? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches a toda la gente en la Argentina. Súper contenta de saludarlos desde México. Creo que tengo ahí un poquito de interferencias propias de la distancia. Pero sí, te saludo desde la Riviera Maya, en México, desde el Caribe mexicano. Bueno, oye, sacame la duda. ¿Michel? No, Micael. ¿Así pronuncio bien? No, no. O sea, se escribe como Micaela en inglés, pero es Michel. ¿Michel, entonces, digo? Ok, te presento a uno. Michel Arano, en vivo, con nosotros desde México. Veíamos el informe y se veía medio un descontrol total. No sé si es que el informe fue un poquito sensacionalista en los colegas del canal de las estrellas, o si efectivamente es medio un descontrol. Vos vivís ahí, trabajás ahí. ¿Cómo se está viviendo este momento del coronavirus allá? Mira, la realidad que se vive en la Riviera Maya, la Riviera Maya es un lugar, un punto estratégico a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Es un lugar en México que siempre ha presentado el 200% de crecimiento. Por darte un dato en preciso y muy importante, la Riviera Maya es el segundo destino turístico a nivel mundial después de Las Vegas para celebrar bodas y despedidas de solteros. Entonces, estamos hablando de un lugar sumamente importante, energético y el más lindo de México. Es una realidad que sí, estamos en semáforo naranja. Se han tomado algunas precauciones y prevenciones dentro de los protocolos para no llegar a semáforo rojo y que tengamos que regresar, como quien dice, a fase 1. Sí hay, dentro de todos los establecimientos, ya sean boutiques, restaurantes, beach club. Los night club no están abriendo porque, bueno, al cerrar a las 11 por regla gubernamental, no tiene un caso que abran a las 7, 8 de la noche y después cierren a las 11. Sí se ha visto afectado un poco el turismo porque hay mucha gente que planifica desde un año antes sus semanas, sus dos semanas que vienen de vacaciones al Caribe y, bueno, ahora se presenta esta situación. De manera porcentual, mira, para que podamos entender, Quintana Roo es uno de los 32 estados de la República Mexicana, pero es un estado pequeño. En comparativa, yo soy de Veracruz. En comparativa, Veracruz tiene 212 municipios. Quintana Roo solo tiene 11. Claro. Es un estado muy pequeño, pero muy concurrido. O sea, nos visita gente de los Estados Unidos, de Canadá, de España, de Europa, Francia, va, España está en Europa, franceses, italianos. En el lugar donde yo trabajo, yo trabajo en un beach club. Todos los días me encuentro con gente de Italia, con gente de España, con gente de Francia. Que, bueno, al parecer, y en su país tiene mucho protocolo, pero al llegar acá se les olvida. Claro, claro. Un poco. Oíme, te escucho atentamente, Michelle. Decime qué significa semáforo naranja. Uno entiende el semáforo rojo, amarillo, verde, digamos, naranja es un intermedio. ¿Qué cosas se pueden hacer con semáforo naranja y cuáles no? Bueno, realmente con semáforo naranja lo que hace el gobierno es hacer recomendaciones, no es que tengamos prohibiciones. Entonces, bueno, te dice que si acudes a un lugar muy concurrido, que siempre uses tu tapabocas, que te ajustes a los protocolos, que traigas tu alcohol y gel en la mano, que siempre vayas siguiendo este tipo de recomendaciones para no contraer el virus. La realidad es que en semáforo naranja ahora lo único que está ocurriendo es que cierran todo a las 11 de la noche, pero al parecer durante el día todo está en perfectas condiciones. La gente sale a la calle, hay una quinta avenida en Playa del Carmen súper transitada, la zona hotelera en Tulum se encuentra a reventar todos los días, de lunes a domingo, en porcentajes, por ejemplo, aquí en Solidaridad, que así se llama el municipio, pero todo el mundo lo conoce como Playa del Carmen, ha aumentado un 10% los casos de COVID. Pero en lugares como Tulum, que ahora están muy de moda, aumentó hasta un 68%. Por el tema del sargazo que tenemos en esta época del año, ya que inició el verano, el 22 de junio arrancamos el verano por acá en México y tenemos un tema fuerte de sargazo, entonces la gente visita las islas, que son Cozumel e Isla Mujeres. Y allá repuntaron en Cozumel 36% y en Isla Mujeres 20%. Así que bueno, veamos qué sucede. Hay una reactivación también, sacame de la duda, porque hace poquito tiempo volvieron los cruceros ahí. Sí, mira, la realidad es que sigue procurando a la gente que haya un movimiento constante. Para mí, sí hay un antes y un después de la pandemia, porque yo me fui para Argentina antes de que empezara la pandemia. Yo la pandemia la arranqué en Argentina y después volví a México. Sí hay un antes y un después, pero sí sigue habiendo un movimiento. Te recuerdo que este lugar, o sea, la Riviera Maya, es un lugar que se mantiene al 100% el turismo. O sea, no tiene otra fuente de ingresos, por decirlo así. Quintana Roo no es productor de algo más, solo se dedica al rubro turístico. Entonces yo creo que la gente también ve la oportunidad de continuar trabajando, pero hacerlo con las medidas y los recaudos necesarios. Vimos muchas imágenes de, por ejemplo, playas en Miami, donde la gente era inoculada. O sea, le daban la vacuna en la playa como un obsequio ahí. ¿Cómo es la situación ahí en las playas de México? Digo, se está vacunando allá, la vacunación se sigue haciendo en centros de salud. Contame cómo es específicamente allá. Mira, la vacunación la están haciendo gradual. Empezaron con los adultos mayores, después con gente como de la edad de mi mamá, 50, 52. Y ahora vienen con los de mi generación, yo tengo 29, que es de 30 a 20. La vacuna que está utilizando México es AstraZeneca, es la que están suministrando. Y aquí en Quintana Roo ya arrancó la jornada, pero lo están haciendo por etapas. Ahora estas dos semanas son de gente de 30 a 20 años para adquirir la vacuna. Tienen que estar dados de alta en el INSS o en el INSTE, que son nuestras instituciones de seguro social, por así decirlo. Sí, pero escúchame, ¿sólo vacunas mexicanos? Mira, por el momento están comenzando por mexicanos, pero realmente aquí en la Riviera Maya, por ejemplo, cada 10 años en México se hace un censo de población y vivienda. Al 2010 en México teníamos viviendo argentinos, 145 mil argentinos en la Riviera Maya. Al 2010 de manera legal, o sea, aquellos que están registrados. Entonces, imagínate, ya estamos en el 2021, la cifra debe de haber doblado. Obviamente, a todo este tipo de población, pues forma parte de nuestra población, o sea, no importa de qué nacionalidad sean. Calculo que alguna mecánica deben tener para después de vacunar a los mexicanos, va a proceder a vacunarse a los extranjeros. Pero sí, están comenzando con mexicanos. Cambiemos de tema, salgo del coronavirus. ¿Qué es lo mejor si tuvieras que jugar a ser guía de turismo? ¿Qué es lo mejor que tiene ese sitio en el que estás? Quintana Roo, el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, no sé. Decime Héctor, si vienen para acá tienen que hacer esto, esto y esto. ¿Qué tridente, qué podio de actividades? Bueno, a mí me encanta vender la Riviera Maya porque yo estoy enamorada de la Riviera Maya desde hace un montón de tiempo. Me parece que los paisajes y el entorno natural, o sea, imagínate que es playa con selva. Tenemos selva, hay manglares, hay cenotes. Sí o sí tienen que visitar Isla Contoy, que es una de las reservas ecológicas naturales protegidas. En alguno de los tours de Isla Contoy te dicen que no puedes usar, por ejemplo, protector solar o esas cosas para entrar al mar porque está protegido. Tienes que visitar Bacalar, Holbox, que para mí son como piletas naturales. Puedes caminar hacia adentro del agua 50, 60 pasos y el agua te llega a medio muslo. Es impresionante, es agua cristalina, hermosa. Tulum, Cancún, Playa del Carmen, creo que son los básicos. Depende qué busques. Para los que buscan fiesta, ahora es Tulum totalmente. Es como el Coachella. Hace unos días he platicado con unos peruanos que viven en Los Ángeles y me decían, es que para nosotros venir a Tulum es como el Coachella con la playa. Porque hay mucho diseño, vienen muchísimos influencers, futbolistas, estrellas de cine, cantantes, actrices, conductores de televisión, de cualquier parte del mundo. O sea, puedes encontrarte una boy band tailandesa en alguno de los clubes acá en Tulum. O de repente en un fin de año se ha escuchado que en las fiestas privadas, por ejemplo, en la casa de Pablo Escobar estuvo Johnny Depp y también Leonardo DiCaprio. Entonces son lugares muy exclusivos. Ahorita Tulum es muy exclusivo. Pero también tenemos bellezas como Las Coloradas, que es un mar que tiene tanta sal que es de color rosa. Eso está más hacia Yucatán, hacia la península. Así es que yo lo pondría así. Cenotes, cualquiera que vayan son lindos. Tienen que ir a Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Bacalar e Isla Contoy. Listo, armamos un top 5. Oíme, la última. Dijiste en un momento de tu discurso, hiciste una como analogía entre Quintana Roo y Las Vegas. Como dijiste ahí, lo nombraste. Te tengo que preguntar, lo que pasa allá queda allá, ¿no? Digo, por ejemplo, una persona que tiene pareja... Escuchá la pregunta que te voy a hacer, querida. Tratá de no mentirme. Una persona que tiene pareja en Argentina, tiene pareja, ¿puede ir solo o sola allá y mantener la fidelidad? La verdad, quiero saber. Mira, yo creo que sí. No te cree nadie que diga, te ponemos la máquina de la verdad y suena la chicharra. En serio, sostén el discurso con un poco más... ¿De verdad me estás diciendo? Sí, mira, yo sí pienso que lo que pasa en la Riviera Maya, en la Riviera Maya se queda. Vengan en pareja, en familia, para despedida de soltero, para celebrar al difunto, al divorcio, lo que sea, se la van a pasar bien. Eso seguro. Siempre hay un plan para todo aquel que quiera visitar la Riviera Maya. Yo creo que todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial de salir de la pandemia y readaptarnos a una nueva realidad, pues lo estamos haciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Así que yo sigo exhortando, invitando. Digo, los argentinos siempre son súper bienvenidos. México es su casa. Yo sé que la mayoría de los argentinos que viven acá, en Playa del Carmen, la densidad poblacional es mucho de Córdoba, Córdoba capital. ¿Mira? No, no encuentras mucho bonaerense ni porteño. Córdoba capital está en Playa del Carmen. Oíme, con el acento... Pero si te vas un poco más hacia Tulum, ¿verdad? Sácame la duda. Con el acento cordobés marcado, ¿el mexicano se da cuenta que es un argentino el cordobés? Sí, claro. Por supuesto, sí. Te das cuenta igual. A todo le pone aso al final. Ah, ok, ok. No, porque el mexicano, yo estuve en México un par de veces, el mexicano detecta muy bien el acento porteño, o sea, de nosotros que vivimos en Buenos Aires. Pero, por ejemplo, yo le hice escuchar a una amiga mexicana cómo hablaba un santiagueño, un jujenio, y me dijo, che, no me doy cuenta que... O sea, che no me dijo. No lo percibía como argentino, le costó darse cuenta que era argentino. Porque en el norte del país dicen la lluvia, o sea, empiezan a hablar más como neutralizado, ¿viste? Claro. Fíjate que cuando... Si ves hasta algunos programas de comedia de México, cuando tratamos de imitar al argentino, lo hacemos con un acento un poco como italiano, cantadito. Claro. No lo hacemos bien. Yo porque conozco ya un poco más al porteño. Pero, por ejemplo, el acento de Tucumán, el acento de Salta, el acento de La Rioja, el mendocino o el cordobés, no lo tenemos muy naturalizado. Nuestro estereotipo del argentino es totalmente porteño. Como en mi caso, cuando me escuchaban hablar allá, me decían, no hables como mexicana, pero porque tienen al capitalino y yo soy de costa. Claro. Hablo jaladito. Tengo ahí una combinación también latina. Entonces, el estereotipo del argentino en México es el porteño. Pero ya estamos bastante familiarizados con los cordobeses. O sea, de hecho, dentro de la dinámica cultural y social de Playa del Carmen, ya puedes encontrar desde restaurantes, lugares de sano esparcimiento y lugares donde te vendan comida argentina, como que armaron su propio círculo, su propio mini argentina. Para mí, Playa del Carmen es la segunda capital de Córdoba. Qué buena onda. Me encantó. Si Córdoba fue ese país. Claro. Me encantó, me encantó. Oíme, la última. ¿Y vos a qué te dedicas? Porque periodista, pero vos sos actriz, bailarina, tenés todo el look como de artista, ¿no? ¿Hacés todo? Sí. Ahora estoy trabajando para un beach club. Estoy en la parte de animación y entretenimiento. Raro. Durante la pandemia abrieron muchos locales, muchos beach club y muchos negocios en Tulum. Y recién ahora que se están aperturando los vuelos desde otros países para acá, es que están tomando mucho auge. Tiene un crecimiento desmedido. Impresionante. O sea, para la agenda, por ejemplo, de bodas, hay gente que tiene agendado bodas y despedidas de solteros. Estamos en el 2021 hasta 2024. ¡Qué locura! Eso, si hablas con concierts, por ejemplo, que ellos hacen como, te organizan como todo el viaje, desde la recepción, dónde se van a hospedar, dónde se va a celebrar, qué lugares van a visitar, qué es lo que tienen que comer. Bueno, te platica eso, que tienen una agenda llena hasta 2024. La verdad, querida, te envidiamos. Te mandamos un beso grande. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales, Michelle? Ay, perdón, lo último no te entendí, discúlpame. ¿Cómo hacen para encontrarte en redes sociales? Ah, estoy en Instagram como arroba michaelle, M-I-C-H-A-E-L-E, Arano. Ahí todos los días estoy compartiendo un poquito de mi trabajo, un poquito de acá de la Riviera Maya. Comparto mucho de comida mexicana, por si se quieren enterar de eso. Siempre, siempre me gusta compartir parte de la cultura, de mi cultura, de nuestra cultura, porque también esta es su casa, Héctor. Así es que por acá los espero. Bueno. A ti y a toda la producción, cuando quieran venir. Estamos tomando la palabra. Yo les amo el tour. Sí. Vacúnense, que yo los cuido acá y se vienen a conocer toda la Riviera Maya. Escúchame, ya estamos vacunados, querida. Así que anda preparado. En cualquier momento te caemos todos allá. ¿Perdón? Que ya estamos vacunados. Ojo con lo que acabas de decir, porque en cualquier momento te tocan el timbre y somos nosotros, ¿eh? Bueno, yo ya los estoy esperando. O sea, a partir de ahora comienza el segundero a contar, ¿eh? Verano ya arrancó. Vamos, Michelle. Esto se pone bueno. Vamos, Michelle. Todo el año es temporada acá, ¿eh? Vamos para allá. Te mandamos un beso grande. Te agradecemos. Muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo y tu espacio. Gracias a la producción y estoy para servirles desde cualquier parte del mundo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahí está Michelle Arano en vivo desde México. Qué lugar paraísico, mamita querida, ¿eh? La envidiamos de verdad. Cuando yo le digo te envidiamos, te envidiamos. O sea, no es ni te envidiamos sanamente. No, no, te envidiamos totalmente. Cambiamos de tema. Volvemos a hablar en serio. ¿Cuál es el verdadero origen del coronavirus? Bueno, se sigue hablando, pero ya hay más datos.